Bueno, pues seguimos desde donde lo dejamos la última vez Si no lo recordáis, aquí más o menos nos explican lo que es el templo este Y vamos a ver que nos encontramos dentro Vale, vemos que hay luz en el techo Y bueno, prácticamente nos obliga a mirar al techo Tampoco es que nos perdamos mucho en el suelo Así que tranquilo Y aquí empezamos a ver básicamente lo que es abrir puertas En esa época no tenían cerraduras pequeñas, todos eran gigantes Un árbol de luz Eso, ni pagar ni nada Eso ha sonado un poco pervertido Pero bueno, vamos a pelear un poco contra el Sevilla No, te lo suplico Vale Y sorpresa Vale, aquí no me acuerdo como eran los combos que me enseñaron el otro día Pero bueno, como aquí todavía no matan Lo dicho, todavía no matan aquí Vale, obviamente es fácil porque es de los primeros enemigos Me imagino que si no, será bastante más difícil Aunque para ser tan grande se deja golpear bastante Pero bueno, lo dicho Aquí de momento hay bastante facilidad Y repito el combo porque es lo más rápido ahora Esto es lo que se le suele llamar un subnormal, gilipollas Etcétera Pero vamos Que siempre en todos los juegos tiene que haber uno De momento la mejor idea que ha dado en lo que llevamos de juego Pero la inteligencia le dura poco Muy poco Aquí vemos los ataques combinados Vale Utilizando a la tía como si fuera un yo-yo o algo Y no sé por qué coño me vuelven a explicar cómo se bloquea Voy a empezar a sentir ofendido Vale Por aquí es Vale, ahora el tío va de... Mierda El tío va de vacilón Como si no fuese lo que dijo él justo antes Vale, más o menos vemos a lo que nos vamos a enfrentar arriba O lo que me voy a enfrentar arriba Y aquí está Toma yo-yo, gilipollas Ya estamos Con lo de para bloquear Necesito pulsar el botón Lo dicho aquí en cuanto Bueno, al menos en la parte esta En cuanto te despistas La consola, bueno Lo ordenado, la máquina Ya te está tomando por gilipollas Como si no supieras los controles Uy, casi Vale, aquí Diría que lo mejor Es ir despacio Para no... Para no caerte Pero vamos Que es más divertido ir a los gilipollas Y... Te caes, te caes Vale, la tía Apuntar, apuntar No sabe El templo ya no está tan verde ¿Tienes algún otro pariente Que quiera matarnos O solo tu padre Quiere provocar el fin del mundo ¿Crees que yo quería esto? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Suponiendo que el gran dios De la oscuridad No nos aplaste Aún no puede haber escapado No del todo El templo sigue teniendo El poder de contenerlo Algo les ha pasado A los terrenos fértiles Si llegamos a ellos Tal vez consigamos impedir Que Ariman escape ¿Qué terrenos son esos? Este lugar se construyó Para confinar a Ariman Estas áreas suministran Energía vital al templo Que a su vez alimenta al árbol Tenemos que detenerlo Tenemos que salir de aquí Vale, huye Pero no vas a llegar muy lejos A mí me gusta la opción de huir Estaba de vuelta a casa Bien cargado de oro Iba a tener vino Mujeres Alfombras así de gruesas Ahora estoy atrapado Con un dios furioso Y una mujer loca Está bien ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para hacer lo que sea? No podemos llegar A los terrenos fértiles De estas zonas Habría que... No, es imposible llegar Hay que ir primero A estos cuatro Y después veremos ¿Qué sucede? Si encuentro a esa burra Alfombras así de gruesas Así... Vale, el tío remarca Que tiene oro Que tiene a saber que más Pero en realidad Lo que le interesa Son las alfombras Este tío es gilipollas Y... Vale Ahora básicamente Nos enseñan Cómo elegir la zona Donde Donde vamos a jugar Y nos dan a... A elegir Una de las cuatro Hay que elegir uno De los cuatro puntos Son estos cuatro Así que bueno Como sabéis que me gusta contar Con la votación De la gente Que ve los vídeos Esto lo vamos a someter A la votación Quien quiera ir A cada uno de los sitios Tampoco es que Sepamos nada de ellos Podéis decir A cuál os gustaría ir Y... A esa iremos Por mayoría A mí me gustaría ir a este Y como ahora mismo No hay nadie más respondiendo Pues vamos a ir por cojones A ver que nos encontramos Vale, ahora... Otra de las utilidades De la tía Invoco a una lucecita Que te marca el camino Es de las pocas cosas útiles Que le he visto hacer de momento Vale Comentario inteligente del día Bueno, pues nada Ahora nos toca Caminar hasta... Hasta la zona Vale Aquí nos marca Por dónde tenemos que ir Volvemos a ver El desierto más... Blanco Todo más destrozado Vamos Lo típico En estos juegos Ya está Dramatizando Tú sabes Lo que estoy pidiendo Si quieres Deberte Entonces Dale El Tío Desde luego Hoy no es mi día Son los corruptos Los elegidos De Ariman Gobernaba en este lugar Hace mil años La cosa que vimos Esa oscuridad que... Eso era Ariman Pues sí Básicamente Era el El vídeo Del inicio Con un poco Más de detalle Y bueno Aquí tenemos ya La entrada A la primera zona Que si queréis verla Tendréis que esperar A que me salga De los Hacer el próximo vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Si no os ha gustado Os jodéis Que hay que ser gilipollas Para ver un vídeo Que no te gusta Ya por segunda vez Porque había una primera vez antes Y bueno Pues nada No sé cuando Sacaré el siguiente Espero que sea pronto Y lo dicho Si os ha gustado Puntuar bien Comentar Y si no lo habéis hecho todavía Suscribíos Y podéis mirar Mis otros vídeos Que por cierto Subiré Un Un gameplay Cuando pueda Adiós Adiós